Hola, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Nayeli, muy buenos días, excelente martes. Y el día de hoy te traigo unos videos muy interesantes, muy graciosos, de todo un poco. Así que agárrense porque vamos a empezar. Y vamos con el primer video. Déjenme le platico que por lo regular uno cuando hace frío, oye, toma su cafecito con su pan y lo chopea, ¿verdad? Pero en este caso, un aficionado yankee se volvió viral porque él, el hot dog, lo chopeaba en la cerveza. Si usted no me cree esto que está haciendo este aficionado de los yankees de Nueva York, vamos a verlo. Híjole, ¿qué les parece esta nueva combinación, esa nueva técnica, cerveza y hot dog, ¿verdad? Y continuamos con otro video en Perú que imagínese, imagínese que usted va en el metro y que se topa a su pareja, pero con la amante. Esto fue lo que sucedió en Lima, Perú, y las imágenes se volvieron viral. Y vamos a ver la pelea que se armó en los vagones del tren. Y ahí quedó la pelea. Y vamos a continuar ya por último otro video también muy bueno que fue grabado en Cancún. Imagínese que están en la playa a gusto y que se acercan unas chicas guapetonas a darte un shot, pero tú, la novia, está ahí en la alberca, pues no se tardó, se salió de la alberca y le echó una mirada que no, 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 de terror. Le fue muy mal a este chico ahí en Cancún. Vamos a ver el video. Y Nayeli, estos fueron los videos más virales y tenemos un poco de todo. Están picarones los últimos. Me encantó el último. Oye, la chica de volada saliendo de la alberca hasta escuché el tararara, tararara, del intermedio, ¿no? Mira, ahí se para, se acomoda el traje de baño. Ahí voy, ahí voy. Me siento, ¿qué pasó? La mirada. La mirada asesina. Ahí va. ¿Qué está pasando? Todo lo está diciendo ahí con la mirada. Oye. Muy guapas las muchachas. Cabe destacar, muy guapas. Yo no sé qué hubiera hecho ahí. La verdad, yo me hubiera divertido, pues estamos de vacaciones, no pasa nada. Así es, así es. Llegó ella marcando territorio y ya de ahí ya no la quitaron, ¿verdad? Oye, pero cada quien, ¿no? No sabemos nosotros a lo mejor, pues que nosotros vemos, pero no sabemos. No sabemos, sí. Cada quien. Oye, no, ni para qué decir del hot dog con la cervecita. ¿A qué sabrá? Hay que probarlo, para lo mejor sabe bien, no es una buena combinación. Hay que patentar eso también por parte del muchacho. Porque ahí se ve, mira, ahí, justo, chopeando el hot dog. Mira, híjole. ¿Sabes a mí qué es lo que me da cosa, Nayeli? Que si cae el pan en la cerveza y las salchichitas. Es el ingrediente especial, Carla, tú no sabes. Ay, no, no, no. No sabemos, pero al menos no le puso ahí, o sea, no se ve que traiga catsup, ni mostaza, ni mayonesa. Está solamente la salchichita y el hot dog, pero se ve súper normal, ¿eh? Como que ya él lo hace normal, como que no pasa nada. Ah, pues eso, el panecito, a gusto, tranquilamente. Pero bueno, ¿qué tal el que grabó todo eso? La reacción que ha de haber visto, ¿no? Y va solo, también hay que decir eso, que a lo mejor va solo. Y pues se dijo, de aquí soy. Pues bueno, no está de más probar y a ver, checar esta nueva técnica, a ver qué tal, qué tal, ¿sabe? Yo te digo la próxima semana a ver qué tal. Te grabas para ver tu reacción, para ver tu cara. A ver, aquí lo pasamos en tendencias. Oye, Carla, pues muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Omosigua en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, ahí me pueden buscar y me pueden mandar material. Si usted dice, ay, grabé a la tía, a la mamá, o hay un video que quiere que compartamos, así chusco, que nos lo mande aquí a Ciber TV Noticias y se lo vamos a compartir. Perfecto, muchas gracias, Carla, por la información. Nos vemos, adiós.